Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una tortilla de patatas con cebolla. Para hacer esta tortilla de patatas lo que yo voy a utilizar van a ser estas patatas ya cortadas. Yo he puesto aquí dos cebollas ya cortadas también. En principio cogería cinco huevos, son ecológicos. Aceite de girasol para freír las patatas y la cebolla. Primero de todo voy a freír la cebolla, luego la patata. Y un poco de sal rosa de esta del Himalaya. He preparado ya la paella, he puesto bastante aceite para que se fría la cebolla sin problemas, toda entera. Y bueno, ahora esperaría que se caliente un poquito más. En principio esta tortilla de patatas sería para unas cinco personas, depende de cuántos trozos coma cada uno. Digamos que la tortilla va a tener un grosor medio. La cebolla tendría que quedar más o menos dorada, ¿vale? Y le tiro la sal. Llegado a este punto, ¿vale? Que es como a mí me gusta. Cogería un cuenco, le pondría un poco de papel, ¿vale? Para que el aceite no se quede tan pegado a la cebolla. Y ahora llega el turno de la patata, ¿vale? Añadiría un poco más de aceite. Y también añadiría la sal. Aprovecho mientras las patatas se fríen para partir los huevos. Bueno, finalmente he utilizado seis huevos. Añadiré la cebolla. Y bueno, las patatas ya lucirían así. Las voy a sacar ya. También voy a utilizar un bol con papel para escurrir un poco el aceite. Una vez ya tengo las patatas fritas, voy a ponerlo todo aquí, ¿vale? Voy a mezclarlo bien. Una vez todo junto, ¿vale? Lo voy a mezclar cuidadosamente. Hay gente que mientras hace este proceso, ¿vale? Le gusta chafar la patata, ¿vale? Porque así la tortilla queda más compacta. Debería quedar más o menos así, ¿vale? Que la patata y la cebolla cubran todo lo que es el huevo. Y ahora lo que voy a hacer es bajar el fuego de la paella, ¿vale? Porque esto se tiene que hacer lentamente. Como podéis ver, va a ser bastante gruesa. Un aspecto a tener en cuenta, Antes de poner todos los ingredientes, tenéis que sacar todo el aceite que sobra, ¿vale? Así que dejad un poco para que la tortilla se fría bien. Pero realmente no necesita tanto porque toda la paella ya está bastante cubierta de aceite, ¿no? Y bueno, ahora tiraría todo esto aquí. Ya os digo, con fuego lento porque va a ser bastante gruesa. Y intentando repartir toda la patata y la cebolla, ¿vale? A partes iguales por toda la paella. Bueno, de momento la voy a dejar así, ¿vale? Voy a ir mirando, sobre todo moviendo un poco, ¿vale? Voy a estar pendiente, pues, más o menos unos 15 minutos. Bueno, como veis, el color ya estaría bastante hecha, ¿vale? Como veis está bastante compacta, así que, bueno, cae un poco aquí de huevo y tal. Pero ahora lo que haría sería darle la vuelta a la tortilla. Para ello me voy a asegurar de que tenga un plato suficientemente grande como este, ¿vale? Para poder darle la vuelta y que me cubra toda la paella. Bueno, y como veis se ha hecho bastante bien, ¿vale? Estoy bastante contenta porque no se ha quemado, sí que está un poco tostadita. Sé que hay gente que le gusta, pues, bueno, no tan tostada, pero bueno, sí me aseguro que también por dentro está bien hecha, ¿vale? Esta vez quizá no hace falta que lo dejéis tanto rato haciéndose. Y bueno, aquí estaría nuestra tortilla a la española, ¿vale? Con cebolla y patata, hecha de 6 huevos. Ahora hacía ya bastante tiempo que no subía ningún vídeo relacionado con cocina. Con nada de alimentación ni de cocina ni nada. Así que, bueno, espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto!